¿Qué se dice un día así? ¿Qué se dice un día así? ¿Qué se dice un día así? Eterno juego, canto y negro, el rechazo y el deseo, las palabras no significan, silencios, nuestro dolor, complicadas situaciones, y tú quieres explicar, es un amor difícil, no sé nada más. ¿Qué se dice un día así? 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 ¿Qué se dice un día así?